¿Cuántos quieren pasar una noche como si estuviéramos en Puerto Rico? Pues cuando yo diga Quiero que me griten Y cuando le griten Y cuando yo le diga Y donde están los Willys Y donde están las clamorosas Y donde están los Putys Putys, Putys, Putys Venganza ¿Y donde están los Lodos? Ok Suelta la lletra Los Willys, los Willys Los Willys Los Willys, los Lodos Putys Cuarto De Amorosa Los Willys, los Lodos Putys Cuarto De Amorosa ¿Dónde están los de América? Los de Bruma dice A mí me gusta Como tú me lo haces a ti te gusta Como yo te lo hago vamos por la cama Y te daré clase Y me satisface Conmigo te quedarás a mí me gusta Conmigo te quedarás a mí me gusta Como tú me lo haces a mí me gusta Como yo te lo hago vamos por la cama Y te daré clase Y me satisface Y me satisface Conmigo te quedarás a mí me gusta Me gusta que seas mi gata Darte lo que quiero yo No se oye 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 Otra vez Otra vez Suave Dice A mí me gusta Como tú me lo haces a ti te gusta Como yo te lo hago vamos por la cama Y me satisface Conmigo te quiero arrozar ¡Oye Gerla! ¡Oye Gerla! Te voy a tapar por detrás Trat, 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 tra Te voy a tapar por detrás Trat, tra, trat, tra ¡Oye Gerla! Te voy a tapar por detrás Trat, 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 trat Te voy a tapar por detrás Párala ahí Párala ahí, párala ahí ¿Dónde están los Lewis? Donde están los locos? Donde está la puta y puerto? Y las enamorosas? Y donde están las mujeres solteras? Y donde están los que le van a dar? Vanga las mujeres! 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 Oh!